Hola, me he suelto aquí con un novio que estamos otra vez en Clash Royale y bueno me ha salido esta carta voy a usar otra vez el príncipe que no me salió muy bien la vez pasada también me salió esta nueva esta nueva y esta nueva vamos a probarla que voy a ganar este día dos abajo dos cofres vamos a ver si puedo ganar dos vamos a ver si puedo ganar dos uy, tenía una de estudio entra un ya perdimos mucha vida uy, sobrevive vamos a ver voy a ver que hace esto tiene muy poca vida uy, que tiran algo, que tiran algo uy, casi aquí y dragón contra dragón pero aquí no me destruyen la carta o corre vamos aquí, que se desvive y sobrevivimos de aquí, muy bien, tenemos nada vamos aquí, atrás y lanzadores Vamos a ir hacia arriba esto Vamos a toda el P.E.K.A. Aquí no sale, aquí está Bien, no lo logré Yo también te voy, yo también te voy, yo también te voy Yo también te voy, yo también te voy No sé quién gané ahí Está dramático, está dramático Al P.E.K.A. muy bien, le pego al P.E.K.A. Se acabó, ganamos, último segundo casi, hemos ganado muy bien Vamos por la siguiente Aquí tengo esta nueva y esta nueva Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí, a ver Y el globo alcanza a llegar Espero que con suerte sí Ahora me voy a poner esto Ahí apoyen, apoyen Tengo el globo también yo Tengo el globo también yo A ver si lo tiro ahorita también otra vez Vamos a ver, tengo nueve Vamos a ver, tengo nueve Varias globo y depende de lo que me tire Llego a tirar esta o la Valkyria 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 Vamos a esperarnos De eso es muy bien Vamos a seguir por aquí Por aquí No se moviendo Esa puta chica Y para los dos Podemos, podemos Muy bien amigos, se sometió No, la verdad estaba dando mucha pelea Pero ya al final no puso atacar Como ya hemos probado las Ya tenemos dos ganadas Pero bueno, vamos a probar la otra Príncipe y esta Pero vamos a jugar dos contra dos A ver Para variar aquí Bueno, eso sería todo con este video Hoy por esta partida Aquí creo que ataca por arriba También Y esto también Y aquí Tiene muchos en manada Parece que No sé si se dan en equipo Ellos dos comunicándose Ya tengo Ya tengo Ya uno menos Entonces que vamos a ganar Las tres Seguro de hoy Que se quema, que se quema el dragón Que se quema, que se quema el dragón Y aquí Y aquí Y aquí Ahí creo que ese es, ¿no? Del nuestro, ese, morado. Y ahí atacan, atacan. ¡Vamos, vamos! ¡Buenos juegos, buenos juegos, buenos tres! A todos, mejor dice, a todos. Me voy a tocar con la vela Por acá Gracias, gracias Escribido Lo que le gana la Valkirria a la Bruja Bueno, nos quedamos con dos manos aquí Uy, lo tiré muy acá Uy, no, no, cuidado, corrimos Les gustaba, me lo fe Buena gente, eso hacía todo Y otra vez no me sirvió este, no lo puedo usar Bueno, espero que les haya gustado